hey hola muy buenas qué tal chicos y chicas amigos suscriptores del youtube yo soy jorge h79 ya sabes que me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal y regalarme un like al vídeo si te ha gustado mi contenido y como el título lo dice les quiero compartir 20 de los tweets que tengo en mi dispositivo con el jailbreak de electra en ios 11 así que sin más vamos con la intro y comenzamos con los 20 tweets bien amigos y para comenzar tenemos el tweet de safi desde la repos de hard your iphone que lo que nos hace es este efecto tan chulo al entrar y salir de cualquiera carpeta que tengamos nosotros vemos el efecto que nos produce un efecto muy transparente muy original y a la hora de cerrar y abrir perdón entrar y salir en ella pues nos da ese efecto de sombrido y para ello vamos a la configuración en ajustes configuración en el safi lo tenemos que tener habilitados y tal cual yo lo tengo tiene mucha configuración este tweet y la verdad pues ustedes ya pueden elegir este es para que se nos ponga la carpeta pues de un color u otro ya usted entra en la configuración y lo configuran al ritmo que ustedes quieran la verdad es un tweet bastante chulo tenemos el tweet de cas de de la repos de quimo y lo que nos hace es darnos esto este efecto tan chulo a la hora de subir y bajar una vez entremos a la configuración vamos a entrar al cas y aquí tenemos pues varios efectos vamos a poner este de stretch y vamos a irnos atrás de nuevo y vemos que nos cambia el efecto y la verdad es un tweet pues bastante bastante chulo la verdad vamos a irnos otro efecto vamos a poner por ejemplo el slider y vamos a ir atrás del todo y vemos cómo nos cambia el efecto pues la verdad está bastante muy bueno también tenemos pues para aumentarlo lo que es el efecto que sea más lento como lo puedes observar aquí vale y también podemos entrar a cualquier otra aplicación en el whatsapp vemos que también nos surge este efecto la verdad está muy bonito se ve muy chulo también nos sirve para twitter y telegram y otros otras aplicaciones más tenemos el circuito desde la repos de quimo en la que lo que nos permite poner todas las aplicaciones así redondas y si puedes observar en el borde de la aplicación pues hay un pequeño borde negro y también lo podemos poner en borde blanco a ver perdón vamos a irnos del todo a dónde está circa aquí tenemos circa en la configuración y aquí pues sólo obviamente habilitarlo y este de aquí pues es el efecto que yo tengo en negro o blanco vamos a ponerlo blanco vamos a salir de aquí bueno tenemos que hacer un respiro para que se nos surja pero se nos pone un circulito un pequeño píxel aquí blanquito yo por defecto lo tengo en el negro porque me gusta más que se vea en negro y pues es todo lo que tiene este tuit no círculos redondos la verdad está muy bien tenemos el color my cc módules desde la repos de big box y aquí podemos entrar a la configuración lo habilitamos y ustedes eligen el color que quieran y para que cuando después desplegamos hacia abajo y sale el centro de control vemos como nos cambian los colores esto está muy chulo también la verdad ustedes ya aquí pues eligen el color que quieran aquí desplazar esto y ya elegir el color el tema que quiera yo por defecto pues lo tengo en azul porque es un color pues que a mí me llama mucho la atención y la verdad pues me gusta mucho el tuit de palete desde la repos de hack your iphone que lo que nos permite nos permite pues también poner de colores las notificaciones dependiendo del color de nuestra aplicación poner da un color distinto a cada notificación como también si entramos pasamos a los widgets pues nos da un color distinto y la verdad pues es un tuit bastante bien solamente tienes que entrar a la configuración los a lo habilitamos y aquí nos pone las notificaciones los widgets y ya ustedes pues eligen el color que quieran y la definición de cada de cada color vamos el tuit de kit power model desde la repos de big boss nos permite que tan solo con un dar un toque aquí en el icono de la batería nos pone el modo ahorro de batería perdón vamos a desplegar el centro de control y vemos que aquí está activado el modo ahorro batería vamos a desactivarlo nos salimos y volvemos a dar un tap y vemos que ya está activado lo activamos y lo desactivamos este tweet no tiene configuración así que solamente se instala y ya estás todo lo que hace el tuit de lucid cambar desde la repos de jailbreak tr.com nos eliminan las partes negras estas debajo tanto abajo como arriba esas franjas negras tan feísimas que es que a veces no podemos enfocar lo que es el todo no si tienes las franjas en esas negras abajo pues no te da no te deja no no te deja visualizar bien y enfocar cuando vas a realizar una foto este tweet no tiene nada de configuración solamente lo instalas y ya está desaparecen las franjas esas negras horrorosas que trae por defecto el iphone extender el famoso extender desde la repo de mini chip que lo que nos permite auto firmar el certificado de electra por nosotros por otros ocho días más este tweet pues bueno tiene mucha configuración tampoco mucha configuración pero si hay que tener un poco de cuidado a la hora de configurarlos y en la descripción del vídeo te voy a dejar un link de un tutorial que hice acerca de este tweet de cómo configurarlo cómo hacer sus configuraciones para meter su idea peli contraseña y hacer pues varias configuraciones aquí no el arda es un tweet pues bastante bien que nos permite tener pues otra semanita más del certificado de electra transparente desde la repo de bigboss como el nombre lo dice el doc transparente es todo lo que nos hace este tweet la verdad está muy chulo nos quita ese fondo también negro opaco gris asio que nos pone el iphone por defecto así totalmente transparente como se puede observar el doc y con dogs desde la repo dejar your iphone que lo que nos permite poner cinco iconos en la parte del doc la verdad también está es un tuit que me gusta mucho aquí lo tengo no tiene configuración solamente lo activas y ya está sabes coges el tuit o lo quitas perdón la aplicación la quitas o la pones cualquiera que tú quieras es un tuit bastante bastante bien doble tag desde la repo de quimo con un tap en la pantalla de inicio pues bloqueamos nuestro dispositivo son tuit la verdad está bastante bien así cuidamos un poco de nuestro botón de encendido y apagado tap tap y ya está fluida hablar desde la repo dejar your iphone qué bonito este tweet me encanta mucho esto lo que nos hace con estos gestos pues podemos sacar para cerrar nuestras aplicaciones dejar presionado deslizar hacia arriba obviamente y pues desde la zona derecha hacia abajo sacamos el centro de control y en la parte izquierda el centro de notificaciones la verdad es un tuit bastante bien me encanta este tuit el tweet de bots son desde la repo de apt bot maya y que lo que nos permite que cuando nosotros hacemos un sprint pues podemos poner un sonido yo por defecto tengo bueno se me ha puesto aquí el de win xp nos pone este sonido pero yo a mí me gusta el de mac pues y cuando se hace el respiro este va a sonar este sonido la verdad son tuit pues no está bastante bien pulse hub desde la repo de big boss no da este bonita esta bonita imagen cuando nosotros subimos y bajamos de volumen pues nos sale esta estas ondas con el color que nosotros hayamos elegido aquí pues ustedes eligen el color o también aquí podemos hacer este de dynamic pulse color y cuando bajamos el volumen o vamos a subirlo del todo porque lo tenemos trabajo bueno salen estos efectos de ondas todos colores son tuit muy chulo muy bonito el famoso watuzzi 2 for whatsapp desde la repo de big box el famoso watuzzi esto ustedes ya de amigos ya saben lo que es el watuzzi que tenemos mucha configuración sabes aparte de la aplicación de de whatsapp que nos da pues el app store pues este watuzzi nos da muchos muchos pero muchos privilegios tanto en la privacidad la protección en ajustes de datos este tweet tiene mucha mucha carreta para hablar de él así que en la descripción del vídeo también te dejo el link donde hago un tutorial explicando pues cada función vale cada parte que nos da aquí watuzzi para que comprendan un poco más aquellas personas pues que sean nuevas en este mundo del jefe y pues que aún no conozcan este watuzzi aunque lo dudo mucho a día de hoy ya pues es muy muy conocido este watuzzi y en la configuración pues tampoco nos trae mucho nos trae el tuyo instalado y perdón vamos a irnos a watuzzi esto es todo lo que nos trae aquí en la configuración pero ya saben que para configurarlo tenemos que ir al whatsapp y de entrar aquí en la zona de configuración donde poner preferencias watuzzi y a ella ustedes hacen toda la configuración que ustedes quieran es un tweet que les recomiendo mucho el efe vídeo de la repos de vivos que los que nos permite de entrar al facebook y poder descargar aquellos vídeos que veamos todos por aquí solamente dejamos presionar la pantalla como descargan hd sd yo lo voy a descargar en hd aquí vemos como ya se nos empieza a descargar este vídeo ya depende del tamaño que tenga el vídeo pues nos tarda eso más o menos en minutos pues no sé qué decirle sabes depende del tamaño que tenga si nos podemos desplazar hacia abajo vamos a seleccionar a ver no tenía otro vídeo más que seleccionar si no es tan largo no apenas van 67 68 y pues esto es todo lo que nos hace este tweet descargar estos vídeos del facebook vale si le recomiendo una cosita que cuando están en este tweet no procuren por no actualizar mucho la aplicación del facebook puesto que se empieza a fallar vamos a irnos a nuestras fotos del carrete y vemos que aquí ya tenemos el vídeo a ver ya tenemos el vídeo descargado pues mira si un minuto 33 vamos a mirar lo de que va este vídeo un poco heavy la señora bien chicos es todo lo que hace este tweet la verdad está bastante bien tenemos otro tuit muy famoso que es el spotty leaf y desde la repos de heart your iphone vamos a entrar a spotify y lo que nos permite la versión premium la versión premium vamos a entrar por ejemplo una playlist que tengo por aquí y sabemos que con la versión free solamente podemos repetir a reproducir aleatoriamente no podemos elegir cualquier canción que tengamos aquí en la playlist pues con este tuit lo que nos da es esa versión premium yo aquí puedo elegir cualquier canción que quiera vale y saltar tantas veces y sin publicidad y saltar cuantas veces quiera quiera encontrar canciones y saltar y saltar vamos sin límite total es lo bonito de este tweet la verdad es un tuit vale la pena y está muy 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 bien si les recomiendo que no actualicen la aplicación de spotify una vez lo tengan instalado porque spotify pues está mucho en contra de esto vale así que sin más que hablar de este tweet la mayoría ya lo conocen así que en sus manos les dejo si lo instalan o no lo instalan el punto resprende de la repos de big boss lo tenemos que habilitar y lo que nos hace es que aquí entramos a la zona de configuración y solamente deslizando hacia abajo nos va a ser un resprint el dispositivo y la verdad son tuit pues que vale la pena porque en los resprende siempre nos sacan de muchos apuros muchos apuros que nos pueden ocurrir a través de instalar el hierbre a veces que nos falla necesitamos hacer un resprint o lo que sé por x o y emotivo otro este tuit nos viene muy bien chicos el custom carrying desde la repos de big boss que lo que nos permite cambiar el nombre del operador yo tengo por defecto siempre mi nombre del canal jorge h 79 te invito a que te suscribas a mi canal y vamos a entrar a la zona de configuración y para entrar a custom carrier aquí solamente lo tienes que habilitar obviamente para que te funcione y aquí donde pone carrier name pues ya y ustedes ponen lo que ustedes quieran vale son tuit pues que está muy bien y vale la pena y ya para terminar chicos pues tenemos el famoso cilinder a la mayoría saben que este tweet pues nos da estas animaciones tan chulas a la hora de mover de pantalla en pantalla y puede entrar a la configuración cilinder y aquí pues claro habilitar y los efectos pues tiene muchos efectos ustedes ya pues mirar cada uno de los efectos irlos probando y también pues puedes hacer como digámosle yo que sé una playlist vas a crear playlist yo le llamo playlist tengo por defecto pues el nombre de mi canal jorge h 79 test y con este último tuit chicos pues ya terminamos el tutorial por el día de hoy son 20 tweets que la verdad que me están funcionando muy bien no se me crashea ni se me congela para nada mi dispositivo bien amigos si les ha gustado mi vídeo ya saben apoyarme con un buen like una manitos arriba al vídeo dale un me gusta al vídeo y compartan mis vídeos con tus amigos ya sabes que me puedes encontrar por todas las redes sociales del facebook twitter instagram bien chicos pues muchas gracias y hasta un próximo vídeo chao